Hola mami, Giancarlo, mucho gusto, acércate un poquito, me introduzco Tú, 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 y esa carita tan sensual que a mí, que a mí me provoca besar Desconecta de este mundo, ven y te muestro algo más profundo Los sentimientos están diciendo mi amor Calle esa boquita y solo deja que hable tu cuerpo Tu cuerpo, tu cuerpo Solo deja que hable tu cuerpo Abrete, aire, aire, aire Y solo deja que hable tu cuerpo Ella es una bombona y su cuerpo todo silicona Pero a mí qué me importa si tú ves que clase culona Dale mulata, esto es entre tú y yo, yo no meto la pata No te preocupes que nadie va a saber nada El sol, la playa, dale mulaya Mamá no digas nada y sube la saria, dale Calle esa boquita y solo deja que hable tu cuerpo Tu cuerpo, tu cuerpo Solo deja que hable tu cuerpo Tu cuerpo, tu cuerpo Solo deja que hable tu cuerpo No te hagas la abogada, que yo entiendo y veo la jugada No te hagas la mala o la dura, que tú crees que yo soy fula Mamita Aquí lo que hay es dieta de boy band Un muslito pa' acá, un muslito pa' allá y pam, pam, pam El sol, la playa, dale mulaya Mamá no digas nada y sube la saria, dale Acércate Acércate A mí A mí Te ayudaré A descubrir Lo que desconoces De ti Allá adentro, allá adentro, allá adentro, allá quiero salir No digas nada Mamá no digas nada Deja que tu cuerpo Siga la abogada Tómate un trago conmigo Y deja que la loca dentro de ti salga Dentro de ti salga Calle esa boquita Y solo deja que hable tu cuerpo Tu cuerpo Tu cuerpo Solo deja que hable tu cuerpo No digas nada